...causa donde se lo acusaba de haber secuestrado a dos personas, a Alfredo Ramón Olivera en La Rioja y a su padre. El padre murió, pero Alfredo muy valientemente estuvo denunciando a Milani y está en línea de comunicación. Gracias, Olivera, por atendernos en este momento. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El gusto de atenderlos, realmente. No, 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 el gusto es nuestro y le agradecemos que además sea en este momento. A ver, lo primero es que, ¿por qué creen que Milani fue absuelto? Es una absolución arbitraria, injusta, indigna. Bueno, pero que demuestra que no estaba ni el gobierno, ni la corpomediática judicial detrás de su detención y que él iba a ser condenado y que estaba en un pelotón de fusilamiento, quedé demostrada con un fallo así injusto, que queda en libertad, habiendo probado que él detuvo a la persona, que lo detuvo a mi viejo, de que lo torturaron, de que a partir de la tortura mi viejo quedó discapacitado para trabajar y sin embargo los jueces consideraron, desconsideraron todo lo que había, las pruebas no tan solo testimoniales, sino documentales que había sobre el tema, porque toda la declaración del año 84 ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos que yo hice, la hemos justificado con documentación y sin embargo los jueces han desconocido todo eso. Eso le quería preguntar, lo que estuvimos comentando, usted denuncia a Milani primero en el 79 y después en el 83, cuando no era nadie y nadie podía saber quién iba a ser. ¿Nos puede contar cómo fue que supo que esa persona, según usted, era Milani e incluso creo que alguna vez lo describió físicamente? ¿Y qué recuerda de aquella noche en la que se llevó su padre? Sí, yo supe que él era Milani. Cuando me lleva él de la cárcel del IRS, que estaba a cargo de la autoridad máxima del IRS era la área operacional de inteligencia 342. Ellos, de alguna manera, eran los responsables del IRS, de la cárcel provincial. Y desde allí me saca Milani y me lleva al juzgado a declarar. En el juzgado me llevan a declarar y él va conmigo. Y estuvo todo el tiempo en la sala y todo el tiempo estuvo hostigándome, acusándome de ser subversivo, me dice que ellos me habían cortado la carrera. Bueno, todo ese tipo. Y en medio de todo eso que yo describo en esa declaración, como digo, del año 84, cómo fue mi declaración en el juzgado federal, con muchos detalles digo cómo fue. Y entre ellos digo esta presión que ejercía Milani sobre mí y digo todo lo que yo pretendí denunciar allí mis apremios ilegales y demás. Bueno, y en medio de todo eso conversan con el secretario de actuación del juzgado, que era el que me tomó la declaración, porque a mí no me lo tomó Catalán, sino el secretario Armati, le pregunta por la ascendencia de Milani, del apellido. Y hablaron de que eran de ascendencia italiana, qué sé yo qué sé cuándo. Entonces, yo restuve el apellido. Yo restuve el apellido. Y me lo repetí, ¿cómo? Me lo repetí muchas veces, porque yo tenía la idea, salí convencido de que yo a ese tipo lo tenía que denunciar. Y que es lo que hago en el año 79. Y en el año 79 se hace, se labra un sumario. El juez federal lo llama a declarar y le dice, usted, Olivera lo denuncia a usted. Y él dice que sí, que sí me llevó a la justicia. Él reconoce en un acta, en esa acta, en ese sumario que se labra en ese momento, que él sí me llevó a declarar ante el juez Catalán. Dice que no aceptó que él haya estado en la sala, pero sí dice que sí me llevó. ¿Y eso es lo que usted dice que acompañó a esa documentación? ¿La acompañó además de su testimonio? Claro. Y no tan solo eso, sino que se hizo un sumario de eso. ¿Y los jueces también el sumario y el acta? Se declara incompetente y lo pasa a la justicia militar y va al tercer cuerpo. Y el tercer cuerpo decide, nombra un juez militar para intervenir en el sumario por apremios ilegales que yo, como otros detenidos, habían denunciado. Aunque no lo habían denunciado a él, yo sí lo había denunciado a él. Pero en esos actas decía Milani. Claro que sí, hay un expediente de sumario que es previo a este juicio que dice por apremios ilegales y está nombrado Milani y por mí está denunciado. Y el juez militar, el coronel Hugo Peralta, va a la plata, me toma declaración a mí. Yo digo de eso que Milani lo había detenido a mi padre también en ese momento y se va a expedir el juez militar y de esta manera, mire, yo le puedo leer un pedacito para que usted vea lo que dice el juez militar respecto a que se le crea Milani o no. Si es muy cortito sí, si es muy cortito sí, sí, claro. Dice que en definitiva me inclino a pensar que el personal de Gendarmería Nacional y del Ejército no es veraz en su testimonio al afirmar que no participó en los interrogatorios y que por lo tanto ignoraron haber visto malos tratos y haber tomado conocimiento de esas actitudes. O sea, el juez militar, un coronel, que es el que hace la investigación sumarial, llega a esta conclusión y los jueces hoy, los jueces hoy, los jueces de la democracia, decidieron creerle a Milani. O sea, no le creyó Hugo Peralta, el coronel, en plena dictadura, porque esto es del año, ya le digo, 6 de marzo del año 81. Y ahí dice Milani. 6 de marzo del año 81. Y dice Milani. Y dice Milani, sí, aquí dice, ¿ven? Obviamente está también comprendido en la jurisdicción militar el teniente de ingeniero, porque en ese momento, al año 81, ya era teniente, César Santo Gerardo de Jesús Milani. Olivia, se nos termina el programa, pero fue absolutamente rotundo su testimonio. Le agradecemos muchísimo. Muy buenas noches. Yo también les agradezco a ustedes. Realmente. Muchas gracias. Más claro, yo no sabía. Un juez militar en la dictadura dijo que César Santo, del corazón de Jesús Milani, participó en el secuestro de los Olivera. Y como dijo Olivera recién, la justicia de la democracia le creyó a Milani, la de la dictadura.